En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos ha dejado sus obras, sus huellas, para confirmar nuestra fe, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Juan. Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Entonces Jesús dijo, Les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron, No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, No está escrito en la ley de ustedes. Yo dije, ustedes son dioses. Si la ley llama a dioses, a los que Dios dirigió su palabra y la Escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen tus blasfemas, a quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dijo, yo soy el Hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan Bautista había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo y la gente decía, Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad, y en ese lugar muchos creyeron en él. Hoy, cuando especialmente cunde el escepticismo, la desconfianza, tal vez probablemente por el testimonio tan errático de quien transmite un mensaje, es más fácil que ayer darse cuenta que eso nos ayuda, en ese clima, digo, de desconfianza, a poner en duda casi todo, ¿no? Jesús le pasó algo parecido. No le creen. No creen que el origen de las obras, de las acciones que realiza, está centrada en su Padre. Pero Jesús da una solución que nos tiene que estimular a nosotros también en intentar hacer lo mejor posible las obras que nos han sido confiadas. Las más diversas tareas, domésticas, eclesiales, de orden laboral, etc., con las que convivimos en la sociedad y en la familia, inclusive. Si no nos creen a nosotros, que al menos las obras que hacemos transparenten la honestidad de nuestra intención, como lo manifiesta Jesús. Aunque no me crean a mí, crean al menos por las obras. Qué importante que lo que realizamos, a pesar del recipiente de barro a través del cual estas obras se realizan, puedan ser lo más coherentes, lo más fieles, lo más generosas, lo más solidarias, lo más abnegadas, posibles, lo más puras, de toda torcida intención. Que en esta recta final de la cuaresma digo, Jesús pueda ayudarnos a purificar y a ser más nítidas, a través de nuestras obras, la motivación honda que nos mueve a realizarlas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázeme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre.